Tiene la palabra la diputada De Lu Melina. ¿Se me escucha? Sí. Gracias, señora Presidente. Buenas tardes a todas y a todos. Gracias, doctor Expósito, a usted y a su equipo por la buena disposición para responder a todas nuestras dudas y nuestras inquietudes. La verdad que a la altura de esta exposición son pocas las inquietudes que me quedan porque ha sido mucho más que claro en su alocución con respecto a distintos planteos que me surgían, como los de las prestaciones, como los de los protocolos. Me gustaría, sí, que ahondara un poco más, doctor, en manifestarnos en esta situación, en este contexto particular que estamos viviendo, cómo se están articulando acciones específicas con las áreas de discapacidad de las provincias. Y con respecto, que recién lo explicó, el protocolo para la internación por COVID de las personas con discapacidad, específicamente me preocupaba las personas que tienen TEA, que imagínense internado con un respirador, con una situación particular, si es una situación grave, que requiere de otro tipo de atención, si hay algo en específico. Y para ser breve, ya que lo hemos tenido tanta cantidad de horas en exposición, le quiero ofrecer, porque usted habló de la accesibilidad y a la vivienda digna, el ámbito de la Comisión de Vivienda, en la cual soy autoridad, donde considero concretamente que sí que es necesario hacer una reformulación de la ley de FONAVI, que si bien prevé cupos, está vetusta, está obsoleta, y de la cual se podría estar trabajando en conjunto desde esa agencia con el Congreso y con la Comisión. No tengo más inquietudes que esas, volver a agradecer la buena predisposición y la claridad de su exposición, y gracias, Presidenta, por el tiempo otorgado, y sin más que decirles, espero ansiosa su respuesta, doctor. Gracias. 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 Gracias.